Bienvenidos, este es el curso de introducción a las ciencias y tecnologías de la comunicación. Mi nombre es Armando Miño Rivera y hoy hablaremos sobre la preproducción, producción y postproducción en televisión, radio, cine y publicidad. Estoy más que seguro que muchos de ustedes han escogido esta carrera porque les interesa mucho la producción audiovisual. De hecho, en las encuestas a nivel nacional arrojan que en las universidades donde se enseña ciencias de la comunicación, casi el 60% desea ser un productor audiovisual. Y eso está bien porque de hecho la producción audiovisual es muy rica, pero debes tener en cuenta que hay un trabajo bastante complicado en el sentido de armar un producto porque la producción audiovisual es un producto. Los temas que trataremos en esta clase son la preproducción, producción, postproducción y cómo se trabaja en televisión, radio, videoclips y comerciales. Lo primero que hay que tener en cuenta para una preproducción es que es el espacio donde todo debe cuadrar de alguna manera. ¿Qué decimos o qué queremos decir con cuadrar? Significa que se planifica, se hace un plan antes de y aquellos que van a producir, que son usualmente los que dan el dinero, los productores, juntan un equipo de trabajo para iniciar un rodaje. Pero debe haber todo un complemento que nos permita producir un programa, cualquiera sea este o incluso un videoclip. Dicho lo anterior, entonces veremos qué se necesita para una preproducción. Ustedes ven aquí que el productor debe tener algunas tareas y de hecho, como les dije, es la cabeza pensante de los programas. ¿Sí? Y además hay ciertas fases en la preproducción. Todo esto no se puede cambiar. Es decir, no se puede derivar o simplemente eliminar. De hecho, en muchas ocasiones la preproducción es mucho más grande que esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, para el cine, en la preproducción se necesita un sinnúmero, un sinnúmero de elementos adicionales que nos permitan ver si realmente es viable un proyecto. Recuerden que para que se haga un producto audiovisual, necesitamos, es necesario e imperioso, de que haya un plan. Y ese plan hay que sentarse y producirlo a través de reuniones constantes y ver si es factible o no. Si la preproducción ha sido exitosa, si hay el dinero, lo planificado, los permisos que se necesitan para hacer grabaciones en ciertos locales, si hay los actores, el director que va a ser la guía de todo esto, la idea, el que desde ese momento va a tomar la producción para sacar un producto, entonces hay que grabar. Y en la producción hay un trabajo grande, porque hay un andamiaje enorme que hay que mover, desde cámaras, personal de asistente de producción, actores, permisos, como les hemos dicho, locaciones, y si el tiempo, el clima nos es adverso, entonces hay que rehacer algunas cosas. Y eso es costoso. La producción, cuando se está grabando un producto, depende del tiempo. El tiempo es valiosísimo, es dinero. Entonces hay que recordar que cada día que no se graba, es dinero perdido. Luego de hacer la grabación, es decir, la producción, pasamos a la etapa de la edición. Aquí es bastante artístico todo, porque ya están las imágenes. Es lo que quería el director. Sin embargo, como hay varias tomas, se van a dar cuenta que en algunas ocasiones, aquella que supuestamente iba a ir no se toma, sino que se hace otra, que fue anterior, a la que creyeron que era la adecuada. Además de musicalizar, ponerle efectos, sonidos, o como la patalla verde que vemos aquí, a un artista, haciendo las veces de un espadachín yeddy, que además tiene efectos detrás, en pantalla verde. Entonces todo este trabajo, esta conexión que se debe hacer entre imagen, sonido, efecto, música, es delicada. Usualmente hay un equipo de edición, es decir, editores especializados, que ya tienen un guión que ellos deben seguir, pero siempre el productor y el director van y se sientan para poder ver si su producto es aquel que han querido. Ahora, tanto como en la preproducción, producción y postproducción de un producto audiovisual, también está un producto audible como es la radio. Y ojo, ahora no solamente es audible, recuerden que no solamente se escucha la radio, ahora se ve la radio. Podemos ver programas como el RPP exitosa, u otros que salen por internet, donde se les escucha y se les ve en cabina. Y esto ha surgido por una necesidad de ser, o de llegar a un público mayor y reconocer a los que están detrás del micrófono. ¿Por qué? Porque hasta hace 15 o 10 años atrás solamente te imaginabas cómo era el locutor. Ahora ya conoces cómo es el locutor. Conoces su historia un poco al contártela. Entonces la producción en radio también tiene las mismas tres etapas, pero sobre todo hay una producción en vivo y lo que queda de esa producción en vivo, si es buena y si es audible, en el sentido de que se pueda repetir luego y darle un poco de espacio en la madrugada, se puede lanzar nuevamente como una repetición exitosa. En publicidad se generan una serie de contenidos que son importantes y que dependen a qué público vayan para que tengan un impacto. La producción de un video para un producto o un videoclip para un grupo depende de varios factores. Desde qué personajes van a salir ahí o qué modelos o simplemente si el grupo tiene un alcance internacional, nacional o local. Dependiendo de esto, también es el costo. Y vamos a ver que muchas veces un comercial cuesta mucho más o un video de un grupo famoso cuesta mucho más que incluso algunas películas. Leo Messi cobra bastante dinero por salir a un comercial porque es una figura pública mundial de gran relevancia y algunos grupos de rock su o de música que está en boga en este momento generan mucho dinero. Entonces se necesita necesariamente de una producción a uno y esta evidentemente va a En el momento que empiece mi voz seguramente vas a ver algunos carteles dispersos aquí. Y hay una pregunta al medio, ¿no? Hace un análisis y ve cómo es una pre, pro y postproducción. Si tú primero haces un examen mental seguramente luego podrás ir dando clic uno por uno y saber si has dado en el clavo. Si primero fue la grabación luego la edición luego el permiso luego el efecto eso lo vas a ver en un momento. No hay necesidad de repetir el ejercicio lo vamos a ver y todas las preguntas van a ser bienvenidas en el momento de la clase. Podemos concluir que la preproducción es la base del cerebro de todo un proyecto. Debemos tener en cuenta que sin preproducción no se puede filmar. Cualquier cosa se podría filmar en realidad pero si quieres un producto audiovisual de calidad tienes que tener una guía un plan sin este no funciona la grabación y en la preproducción hay que cumplir los plazos es decir el plan en días horas y metas se debe cumplir. En ocasiones se da el hecho en muchas en muchas ocasiones en realidad que no es exacto por eso hay unos días u horas de más que se dan para que se pueda el proyecto terminar pero la idea es que se cumpla en el plazo previsto y la preproducción es la que le da vida a un producto si la postproducción puede arreglar inclusive algunos aspectos que no se han podido determinar o grabar de manera adecuada también se puede hacer sin embargo debemos saber que una buena preproducción y una excelente producción no garantizan un buen producto al final si la postproducción la edición es mala posiblemente el producto también sea malo